Hola, soy Alejandra, bienvenidos a IT. IT es un lugar muy cálido, muy amable, donde te recibimos con todo el amor para que la pases muy muy padre. La gente que viene a IT es gente que quiere pasar un buen rato, que quiere relajarse. La cocina de IT es una cocina italiana, casera, donde encuentras el sazón de la abuelita, de tu tía, que te consiente. Te hace recordar como tus tiempos en familia, eso es lo que hace IT con la comida. IT es un restaurante bar, en la tarde puedes comer delicioso y en la noche puedes venir a tomar el vino que tú quieras. Tenemos escorche libre todas las noches, puedes venir a saltar tu cava y traértelo para acá y nosotros te atenderemos. Entre los favoritos de IT está la pizza margarita, es una pizza muy rica, con salsa base de jitomate, trae jitomates frescos, trae queso mozzarella fresco y hojas de albahaca, es muy muy rica. Tenemos sugerencias al mes, el de este mes es el risotto, el risotto alcachofa, con un poco de vino tinto, delicioso. O puede ser una pasta de mejillones, con un poco de jitomate y a base de aceite, está muy ligera, muy rica. Puede ser una pizza de zarzamoras con queso filadelfia, deliciosa, un sabor muy muy dulce y muy rico. O la estrella de los postres son las fresas asadas a lo porto. Traen una bola de helado de vainilla y están muy muy ricas. Bueno, pues esta vez sí, los esperamos en Guillermo González Camarena 1900 en la zona de Santa Fe. Bye. Bye.